Señores, este próximo 25 y 26 de noviembre en el Polideportivo España se estará efectuando la Copa Corio de Taekwondo. 32 academias del país ya han confirmado su presencia. También contará con la participación de atletas internacionales. Realmente una fiesta del Taekwondo se vivirá en esos días, ese fin de semana. Para hablar al respecto me acompaña esta tarde en el estudio el maestro Mario Zavala. Mario, gracias por estar acá con nosotros. También traes un comité de estos atletas que obviamente también destacan mucho en tu academia. Entre ellos Yamil Zavala, Ariel Alemán y también Alisa Díaz. Ya vamos a conversar obviamente con ellos. Mario, entramos un poquito en detalle. 25 y 26 de noviembre será la Copa Corio. Obviamente pues mucho trabajo para vos en cuanto a la organización. Pero contento de poder seguir desarrollando el Taekwondo nicaragüense. Bienvenido. Bienvenido. Gracias a todos. Gracias a la televidencia del Canal 14. Igualmente al programa Voz Deportivo. Prácticamente Justín, trabajando arduo prácticamente. Ya tenemos más de dos meses haber iniciado con la convocatoria. Una convocatoria masiva nacional. Prácticamente tenemos la mejor academia del país. Tenemos 12 departamentos. Prácticamente de todos los costados de nuestro país. Norte, sur, este. Prácticamente el acompañamiento también de más academias. Y tenemos la confirmación de la Selección Nacional de Honduras. Juvenil. Tenemos también de El Salvador. Y una comitiva de Perú. Básicamente tenemos más de 420 atletas inscritos hasta el día. Tenemos hasta el día 15 de este mes último de inscripción. Ya que observamos y miramos las medallas que son... Medallas de calidad. Básicamente son medallas que no han dado aquí a nivel nacional. Y esta es la medalla. Pues básicamente en la cual estamos promoviendo. Pues ya que ese es el objetivo básicamente. Esta medalla que los muchachos y los atletas a nivel nacional. También se ven ese recuerdo. También van a ver premiación de trofeos a los atletas de primeros lugares. En modalidades de selección. De igual manera tendrá los reconocimientos. Ya que estamos celebrando el 20 aniversario de nuestra academia. La fundación en el año 2003 se fundó nuestra academia. Y estarán también esos atletas fundadores que iniciaron. Igualmente con mira al selectivo nacional. Este evento servirá para el selectivo nacional. Que será el día 10 de diciembre. Básicamente también nuestra academia tiene la comitiva que se realizará. Lastimosamente nos van a estar 5 atletas. Ya que estos 5 atletas estarán en la ciudad de Venezuela. Representando los Juegos Escolares del Caribe. Que se realizarán representando a nuestro país. Tenemos por aquí también a Yamil Zavala. Precisamente es uno de los muchachos que estará allá en Venezuela. Representando al país en la disciplina del taekwondo. Yamil seguramente muy contento. Y vas a este compromiso internacional a darlo todo. Por el taekwondo pinolero. Por el taekwondo nicaragüense. Yo me siento muy contento y muy feliz de estar representando a mi país. Y también a mi academia que es coreo. Yo entreno en taekwondo desde que tengo como 4 años. He sido de coreo prácticamente desde que inicié en taekwondo en este deporte. Y he sido selección desde los 11 cadetes, juvenil. He sido campeón nacional infantil. Y ahorita es algo muy importante y como una meta trazada que me he puesto desde muy chiquito. Llegar ahorita como estoy e ir a representar a mi país unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Es coreo juveniles ya que como juvenil y cadete es como nuestra olimpiada ir a esos eventos. Ya que es muy importante. Va prácticamente toda Centroamérica y del Caribe. Y me siento muy feliz y contento de estar representando a mi país. Tenemos por acá también a la niña Alisa Díaz. Ella es una de las baluartes a futuro en esta Academia Coreo. Alisa, también bienvenida. Y si nos comentas todo este tipo de experiencia muy importante para vos. Para crecer tanto como atleta pero también como persona. Porque sabemos que el taekwondo es una disciplina que inculca a través del deporte los valores. Hola, mi nombre es Alisa Díaz Malespin. Soy estudiante de la Academia Coreo con el profesor Zavala. Soy campeona de la Academia Coreo. Y mi sueño sería ser campeona centroamericana de la Copa Coreo. Y estoy agradecida con mi profesor y con mis padres de haber ya este momento. He estudiado taekwondo desde que tengo ocho años. Básicamente dos años he llevado. En todo taekwondo he llevado todo este tipo de cosas. He ganado medallas de oro y quisiera ser como mis compañeros Gustavo y Fabio. Que ha ganado medallas de oro en los Juegos Centroamericanos. Y básicamente quisiera ser como ellos o como mis compañeros. Que también han ganado muchas medallas o ese tipo de cosas. Bueno, gracias Alisa. Tenemos también por aquí al más pequeño de todos. Pero no quiere decir que no tenga calidad. Realmente mucha calidad en Ariel Alemán. Ariel, ¿cómo estás? Una nueva competencia. Ya vos tenido esta experiencia. Has ganado medallas. Y vas con todo para la Copa Coreo. Con todo. Y gracias al profesor Mario. Porque he avanzado mucho. Yo estudié coreo. Taekwondo desde los siete años. Y he ganado medallas de oro. Desde 2021 hasta 2023. Y gracias al profe Mario. Me ha enseñado más cada día. Y a mis padres que me han apoyado mucho. ¿Tenés el sueño de volver a ganar en la Copa Coreo? Sí. Y voy con todo. Bueno, va muy bien entrenado también. La pequeñil Ariel Alemán. Bueno, Mario. Lo último. Otra vez la invitación para que se hagan presente a la Copa Coreo este fin de mes. Más que agradecer a toda la academia del país. A mi colega. A todos los maestros de las diferentes academias. Grandes y con calidad. Realmente van a estar prácticamente el 95% de los seleccionados nacionales de las diferentes academias del país. También a las escuelas internacionales. A las instituciones que me han apoyado. A la Federación de Taekwondo de Nicaragua. A la Alcaldía de Manao. Igualmente por eso puedo incondicional. Y invitarlos este 25-26. Una fiesta básicamente. El día 24 andamos activados. Para que estén presentes. La entrada va a ser totalmente gratis. Van a estar básicamente un dual meet entre seleccionados nacionales contra los otros países. Y están las puertas abiertas. Muchas gracias. Para toda la población. Gratuitamente la entrada. Bueno, muchas gracias a Mario Zavala. También a Alisa Díaz. Ariel Alemán. Y Yamil Zapata. Zavala, perdón. Que vinieron a comentar el día de hoy lo referente a la Copa Coreo. Estaremos pendientes de esta actividad. Vamos a la pausa comercial y retornaremos para hablar de la Azul y Blanco, la selección de fútbol.